Hola, soy Ricardo Vicentz y hoy quiero hablar acerca de los contextos, contexto cultural versus contexto biocéntrico. Imaginemos una tina de baño a la que le sacamos el tapón, entonces vemos cómo se desliza el agua produciéndose una corriente circular. Nos parece que la gran actividad está localizada separada del resto del agua, pero en verdad toda la masa líquida de la tina de baño está participando de ese mismo movimiento. Esa zona es sólo contextual. Llamaremos entonces, contexto, a una zona activa que produce formas específicas con identidad propia. La biodiversidad es entonces el concierto de contextos biológicos. Puesto que sabemos que la dirección del movimiento es hacia su opuesto, entonces el contexto será la forma que adopta este movimiento, la forma específica que la curva biológica adopta. En un electrocardiograma podemos ver el contexto biológico específico del corazón. Así, cada microorganismo, cada célula, cada ser humano y cada especie forma contextos. Conducta es proceso de interacción de interacción de patrones de movimiento o de expresión. Imaginemos una persona con pecho abierto, con tono muscular aumentado, expresándose con verticalidad y voz voluminosa, relacionándose con otra de hombros caídos, mirando de abajo hacia arriba, expresándose inhibidamente con voz suave y dulce. Esta interacción es una interacción de significados relacionados con procesos contextuales y culturales. Cultura son procesos determinados por patrones contextuales que determinan procesos de conducta. Así, por ejemplo, la familia forma un contexto específico en la sociedad, producto de influencias culturales de contextos metafamiliares como puede ser, por ejemplo, un grupo de amigos, se produce contradicción entre los contextos. Así, una familia patriarcal, machista, por ejemplo, es un contexto familiar funcional a una sociedad regida por hombres y por valores machistas. Cuando un joven se revela, lo hace relacionándose con grupos sociales, por ejemplo, de un grupo de amigos o músicos con valores opuestos a lo de su familia, adquiriendo conductas funcionales a este nuevo contexto cultural y social. O, por ejemplo, la interacción cultural que produce el turismo puede producir una evolución hacia la apertura de una sociedad cerrada. La medicina y psicología biocéntrica, a través del vínculo, introduce un contexto biocéntrico en la sociedad, donde éste deja de ser una amenaza cultural, sino que es contenedor y comprende dinámicas que potencia la libertad y el amor. Es decir, un contexto de unión de la cultura y la naturaleza. Patología es el lugar que ocupa una persona en el proceso de cambio de la curva en relación a la curva biológica. Mejor salud es la capacidad de contribuir proactivamente a hacer derivar una curva patológica del entorno a una biológica como resultado de sus cambios evolutivos. Es decir, la pregunta es, ¿de qué forma puedo influenciar mi medio para producir mi salud, sea apartándome, seleccionando o transformando? ¿De qué forma me sano para producir salud en el medio? ¿De qué forma produzco modificaciones contextuales para sanarme? La visión biocéntrica ayuda a dar respuestas a estas interrogantes. Un militar con fuertes principios de patriotismo no es que tenga la cualidad de rígido, sino que obtiene beneficios de retroalimentación en un contexto funcional a sus principios, en cuya relación se establece un equilibrio patológico con el medio, por ejemplo, de absoluta subordinación dictatorial y represiva con sus jefes y subordinados, y a nivel familiar, por ejemplo, con autoritarismo patriarcal. Internamente es incapaz de darse cuenta de la represión que se inflige y que inflige a los demás, y ello dificulta el proceso de cambio a su opuesto, hacia la flexibilidad. Su potencial es la flexibilidad, pero sufre el desarrollo de su potencial. Para dar un ejemplo del flexible, evolucionando hacia la estructura, una persona que nunca recibió una educación con límites, y por tanto, con pocas frustraciones, como en el caso de un niño mimado, una de las posibilidades es que desarrolle su vida llena de excesos, excesos compensatorios, como debido a la incapacidad de exponerse a las frustraciones, y acuda, por ejemplo, a las drogas. La disciplina, la postergación de las necesidades inmediatas exigidas para realizar cualquier empresa social, producirán su desadaptación y tendencia a involucrar a otros en la producción de sus propios límites, construyendo desde ahí una relación dependiente con su contexto. Su dolor se expresará entonces evitando la construcción de estructuras propias y por una adaptabilidad sin límites a las imposiciones sociales y a la autoridad, sin aprender de la misma. La forma natural biológica sería entonces la capacidad de ser flexible y estructurado simultáneamente, pues ambos son potenciales del ser humano. Carácter es así una función de dos opuestos. Rígido es quien tiene dificultades de aprender, es decir, de modificar su conducta aprendiendo del flexible. Inflexible es quien tiene dificultades para aprender del rígido. Rígido es quien es observado por un flexible como rígido con un instrumento de observación valórica, llámese procesos de autopercepción y del pensamiento, que mide la adaptabilidad egóticamente según una cambiabilidad propia caótica en su dificultad de encontrar le hace de evolucionar hacia la estructura, es decir, los límites en su conducta. Las transformaciones que evolucionan de una curva patológica hacia una biológica son resultado de la transformación de contextos patológicos por otros basados. La medicina y la psicología biocéntrica pretende, en los vínculos terapéuticos, producir una descontextualización del sistema opuesto a la vida e introduce al ser humano proactivamente en un contexto biocéntrico. ¿Qué es la medicina biocéntrica? ¿Qué es la medicina biocéntrica?